Hola que tal, los saluda Duxativa y este vamos a hablar sobre la E3 Y vamos a hacer noticias de la E3 el día de hoy y empezaremos con Ubisoft Que paso con Ubisoft? Bueno pues Ubisoft ya metió un pequeño teaser de que se vendría Algo nuevo con Rocksmith, que es un Rocksmith, es algo así como el Guitar Hero Pero de Ubisoft, ok? Bueno, la gente de Ubisoft metió ahí Pequeño teaser relacionado con Rocksmith y bueno en la E3 Y bueno pues parece que dicen, bueno vamos a traer noticias sobre Rocksmith Rocksmith, y bueno que será, será una secuela, será un nuevo DLC, será algo No se sabe aún, pero vamos a ver que es La verdad este juego Rocksmith salió en el 2011 con más de 3 millones de canciones descargadas Y más de 112 billones de notas jugadas Así que vamos a ver que pasa si eres fanático de Rocksmith Te gusta el Rock y demás, habrá que esperar a la conferencia de Ubisoft Que será el lunes 10 de junio a las 3 pm hora del Pacífico Así que ya saben, me despido, fui Duxa, like favoritos, comenta Y obviamente señor Gato y yo nos veremos a la próxima Saludos, chau